Llegó la jornada 14 de la apertura 2016 y estos son los partidos que no te puedes perder. A los Gallos les han picado la cresta e irán por la cabeza de otro grande, tras eliminar a Cruz Azul en la Copa. El Querétaro tiene cuatro victorias consecutivas sobre la América y tendrá que sumar una quinta si es que quiere continuar con vida en el torneo. Sin embargo, las Águilas se mantienen como 5 de la General y podrían volar hasta el segundo si es que comen gallo en el Estadio Corregidora. ¿Saldrán vivos los americanistas del Palenque? Tomás Boy tiene un pie en el precipicio y podría caer de perder ante la franja. El partido será clave para ambas escuadras. Cruz Azul y Puebla son 12 y 13 de la tabla respectivamente y están empatados en puntos. La derrota para cualquiera podría dejarlos muy lejos de zona de Liguilla. ¿Mantendrá el jefe la chamba y a su equipo con esperanzas de Liguilla? Los Pumas han sido invencibles en Seúl y el domingo estarán recibiendo a la mejor defensiva del torneo. Los Tigres, el equipo del Tuca, perdió la cima y no ha podido ganar en las últimas tres fechas. Sin embargo, tendrá que afilar las garras más que su rival para seguir peleando por el liderato. ¿Podrán los de Nuevo León quitarle el invicto a los de la UNAM en su territorio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!